Ayer que regrese a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos ahogados De que me vale soñarte si lo puedo tocar Ese cuerpito que se moja cuando hablas de mí Se te hace fácil engañarte a ti y a los demás Con la excusa que ya no piensas en mí Ay, después de tanto amanecer Otra cama, otra mujer Tiene las ganas, no se muere Por algo es que me prefieres Inténtalo si quieres Yo dudo que me supere Si es mentira, entonces ¿qué haces aquí? Uh, vuela Víjate ahora que el Uber te pira afuera Hablamos nunca, pero avísame si llegas Actua normala como si nada supiera Nada supieras Ay, vuela Víjate ahora que el Uber te pira afuera Y de esa prueba que fácil no se supiera Pudimos tanto que hicimos que se pudiera No te vayas aún Desnúdate de nuevo, déjame saciar mi sed Llegarás a lo más profundo de tu cuerpo y ser Ese pretexto que tú buscas solo por placer Que lo fue todo pero Eso ya ni él Igual me siento como tú Llegando de arte así como lo haces tú Quisiera llamarte y pierdo por esa actitud De fallar si me miras Vuelvo y caigo y no resisto Igual me siento como tú Llegando de arte así como lo haces tú Quisiera llamarte y vuelves con esa actitud En el momento en que precisamente te tenías que ir Hacía hasta que llegue el Uber nos pedimos como extraño Vuela Víjate ahora que el Uber te pira afuera Hablamos nunca pero avísame si llegas Actua normala como si nada supiera Nada supieras Ay, vuela Víjate ahora que el Uber te pira afuera Y de esa prueba que fácil no se supiera Pudimos tanto que hicimos que se pudiera Que se pudiera Uy, las cosas están así No te voy a exigir Tu vida es tuya y solo es mía cuando estás aquí ¿Qué estás haciendo? Detente No la caguemos más y métete en la mente ¿De qué me vale soñarte si no puedo tocar? Ese cuerpito que se mueva cuando hablas de mí Se te hace fácil engañarte a ti y a los demás Con la excusa que ya no piensas en mí Ay, después de tanto amanecer Otra cama, otra muere Las ganas no se mueren Por algo es que me prefieres Inténtalo si quieres Yo te toco que me superes Si es mentira entonces dime tú que haces aquí No pretendo ilusionarte Solo te busqué porque mi relación se está yendo al piso Y pensé que esta sería la solución Lastimosamente ya no puedes quedarte porque LH Smile Marquen la kit que ponga la siguiente canción